Se estuvieron desarrollando los funerales hoy de los tres carabineros asesinados el día sábado en distintas partes. La ministra fue a un lugar, el presidente fue a otro. Bueno, estas son las imágenes de lo que estuvo sucediendo hoy. Euge, póngalas, usted vaya diciendo cómo. Este es el momento en que se va a bajar el presidente de la república. Y la bucheo, a ver. Clima muy tenso que se estaba viviendo en distintos funerales que se estaban desarrollando en distintas partes. Pero la tensión máxima se dio con esto. El hermano, ¿no? El hermano de Sergio Arevalo, que hoy día en el discurso marino, vean por favor cómo han cara, miren. Gabriel Boric. ¿Dónde están los derechos humanos de estos tres carabineros que perdieron la vida de manera... cobardemente? Por favor, necesitamos que se haga justicia. No que quede impune esto. ¿Cuántos camaradas más tienen que partir para que se tome carta en el asunto? Señor Boric, debajo de este uniforme, debajo del uniforme verde que tiene toda la gente que está allá, debajo del uniforme de toda la fuerza armada, existe un ser humano. Ahí están parte de las palabras que dedica el hermano de uno de los carabineros asesinados. Iván, lo estábamos conversando antes de entrar al programa. Me gustaría escucharte a ti primero. Sí, es muy poco común que un marino, un grumete en este caso, con un uniforme, haga esto. Y yo creo que lo que refleja la acción de este marino es el sentimiento de mucha gente, de la familia carabinero, de las familias del sur que consideran que el Instituto de Derecho Humano es un enclave donde se protege los derechos humanos de ciertas personas, generalmente de izquierda, donde no se escuchan los reclamos de las personas que han sido violadas de su derecho humano, no solo los carabineros, por una tesis bastante idiota que dice que las violaciones son solamente cometidas por agentes de Estado. Pero quiero decir además que la señora Consuelo Conchera que se fue a visitar al delincuente senistino Córdoba no ha ido a ver a las víctimas que son víctimas de crímenes de lesa humanidad señora Conchera porque han sido expulsadas de sus territorios, de sus tierras por los criminales de la CAM, de la UAM y de todas esas agrupaciones terroristas es un crimen de lesa humanidad y usted señora Conchera debiera ir a ver a esas víctimas. Usted no trabaja solamente para izquierda, usted le paga en el sueldo a todos los chilenos y si no va a trabajar entonces cortemos el Instituto de Derecho Humano porque nos sigue pasando. A ver, da uno, te otro me gustaría escucharte. Sí, bueno, evidentemente los hechos son brutales y yo creo que es importante hacer análisis político de esto. Voy a tratar de hacer análisis político antes de que me empiecen a interrumpir porque aquí yo creo que es impresionante, lo que es impresionante, lamentable, preocupante y peligroso es el oportunismo político del panel del frente, de la derecha y de sectores de la política tradicional. Iván Poduje diciendo que esto responde a los grupos organizados del pueblo mapuche como la UAM. No dije eso. Ah, la UAM es del pueblo mapuche. Bueno, la UAM acaba de sacar un comunicado diciendo, repudiando estos hechos. Para que te informes. La misma UAM, la misma UAM que mató a Moisés Orellana. La misma UAM que mató a Moisés Orellana. Iván, que termine, que termine. El oportunismo de la derecha de responsabilizar hasta el absurdo al negro matapaco, al octubrismo en general y a organizaciones mapuche que ni siquiera han reivindicado lo ocurrido, sino que al contrario, eso es preocupante, eso es peligroso y además creo que hay que llamar la atención de algo. Esto ocurrió en un lugar, en un territorio que es uno de los más militarizados del territorio nacional y en un momento donde las policías tienen el apoyo casi incondicional de este gobierno y de la oposición. Entonces, ¿qué hay de fondo en todo esto? De fondo, este es el fracaso, el fracaso total de la política que impulsa la derecha y que el gobierno hace propia en materia de seguridad y yo por eso entiendo que se pongan así de rabiosos ante estos hechos y por eso es preocupante. No, no, yo entiendo todo lo que estás diciendo pero a tu juicio, a tu juicio, ¿quiénes están detrás del asesinato? Mira, es difícil de hacer hipótesis pero hasta ahora una de las principales hipótesis que maneja la fiscalía y que el propio fiscal Ángel Valencia dijo es que esto está relacionado con crimen organizado y se están investigando a ladrones de auto desde ahí de la zona. Y de madera. Primero que todo, ahora, ladrones de auto. Eso salió bien en el mostrador, yo no me puedo comprometer con ninguna teoría. Lo que sé es que hay una utilización política que están usando en contra de las organizaciones mapuchas o en contra de este concepto del octubrismo. Pero quiero insistir en este punto, después podemos entrar a discutir, les pido que me dejen terminar la idea. Aquí hay un aprovechamiento político porque es el fracaso de la agenda política de la derecha. Que el gobierno, Boric, en materia de seguridad termina siendo un monigote de la derecha. Y esa legislación, esa política es la que fracasa. Mira, pidieron militarización, les dieron militarización. Pidieron toque de queda, en estos días, le dieron toque de queda. Pidieron ley naín retamal, les dieron naín retamal. Pidieron infraestructura crítica, le dieron infraestructura crítica. Pidieron militar en la frontera norte, les dieron militar en la frontera norte. Y ahora, solo puede escalar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pedir estado de sitio, van a pedir pena de muerte, van a pedir amnistía para violar a los derechos humanos, van a pedir salvar a Ricardo Oñán. ¿Qué viene después? Van a pedir dictadura. Entonces, es fracaso tras fracaso y es la muestra de que la militarización no resuelve el problema de la seguridad, solo trae más violencia. Esta es una espiral de militarización que es increíble como vuelven a repetir y repetir el mismo error. ¿Y qué explica esto? ¿Qué lo explica? Para mí, esto lo explica un contexto internacional donde tenemos a gente como Novoa con militarización, Bukele o incluso Milley en Argentina, pero además hay dos conceptos que lo explican. Por un lado, es la mezquindad política y por otro, es la incapacidad política. Mezquindad porque los sectores de al frente usan esto y la agenda seguritaria para ganar votos porque saben que no resuelve el problema de seguridad y lo utilizan porque se vienen las elecciones y no les interesa porque finalmente los balazos se pegan en comunas populares como Cañete, se pegan en comunas populares como Independencia e incapacidad política porque son incapaces de resolver los problemas de seguridad, son incapaces de resolver problemas de empleo, de pensiones, de vivienda. Entonces, su única respuesta ante todo esto, su único programa es seguridad, es balazo, es cárcel, es muerte. ¿Usted conoce a Manuel Buenupil Antileo? He escuchado de ese caso. ¿Lo conoce o no? No, no lo conozco. Ya, te voy a decir que las comunidades mapuche acusaron a la Guaycham Aucamapu por el homicidio de el señor Antileo en Titirúe y Cañete. Tu agrupación, esa que defiendes tú que dices que no hace nada malo, ¿la UAM? ¿La defendiste? ¿La UAM? No, yo dije que ellos no se adjudicaron. Escúchame, defendiste a la UAM, pero déjame terminar. La UAM mató a un comunero mapuche. ¿Sabes por qué lo mató? Porque era yanacona. ¿Sabes lo que significa yanacona? ¿Qué significa? Traidor a su propio pueblo. Porque trabaja para forestales. O sea, tú reivindicas a un grupo que mata comuneros porque trabaja para forestales. ¿Pero por qué mientes? Porque dijiste que la UAM, defendiste a la UAM. No. ¿Condena a la UAM? No, no, no. ¿Condena a la UAM? Aquí hay que ser muy claro, hay que ser muy claro. La UAM, es que mira, sucia a la que juega a la derecha. Pero eso es una pregunta simple. ¿Condena a la UAM o no? Yo dije algo muy concreto. En este caso, no hay ninguna organización mapuche. En el caso de los tres policías asesinados, ninguna ocupación mapuche que se haya reivindicado, que haya reivindicado esto hecho. ¿Condena a la UAM usted? No, no. ¿Y qué tiene? Ya, ok. ¿Y qué tiene? Está bien. Está claro, está claro. Porque quiere ser el que te da listo. Está claro. Porque tú utilizas la muerte como forma de campaña política. No, o sea. No, sí, está bien. Si usted reivindica a personas que ejecutan comuneros. Como que defienden las AFP. Defienden la salud pública que se cae a Medazos y este modelo que se cae a Medazos. Y después no tienen nada que ofrecer. Métame a Pinochet ahora. Métame a Pinochet ahora. Te quedaste sin argumentos. Pune a Pinochet. A ver, a ver, a ver. Giovanni Calderón. ¿Te gusta? ¿Te gustan los compadres? ¿Te gustan los fierros? Iván, te quiero pedir que me ayudes también. Da uno, ayúdame por favor, muchachos. Ya partiste ya. Míralo, míralo. Giovanni, Giovanni. A la guasa. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Llegó el momento de tomar este debate en serio. Y para realizar este debate en serio no podemos prestar atención a personas ni argumentos como los de Dauno Tutor. Lo digo con toda responsabilidad. O sea, una persona que estuvo involucrada en hechos de violencia durante el estallido, que promovió la violencia, que además hace uso político de todo tipo de argumentos, yo creo que ni siquiera vale la pena responderme, así que ni siquiera me voy a referir a eso. Porque yo, por lo menos, lo que yo siento, y creo que representa a lo que sienten muchos chilenos, hoy día sentimos hastío e indignación. Hastío e indignación no solo de personas como Dauno Tutoro, sino que en general del sistema político que es incapaz de resolver problemas. Y quiero decirte una cosa más. Acá no se necesitan leyes. Hay suficientes leyes. Acá se necesita aplicación correcta de las leyes por parte del Ministerio Público, por parte de los Tribunales de Justicia y fundamentalmente por parte del gobierno que es el que tiene a cargo la policía, la seguridad interna y la seguridad exterior del país. Y eso no está ocurriendo. Por lo tanto, y en función de esto y por eso hablo que aquí hay un problema sistémico, yo hago un llamado a mis compañeros de oposición a no dialogar con el gobierno hasta que no adopte medidas concretas y específicas como el estado de sitio, como el indulto a carabineros. Perdona, perdona, perdona Gonzalo, mira, yo lo escucho a ustedes. Lorca, Lorca, que termine. ¿Sabes lo que pasa? Mira, Lorca, pero por favor, no me lo cortes. No me lo cortes. O sea, es que si no se puede debatir, yo escucho al panel de frente con una paciencia infinita y estoy hasta el cansancio de escuchar estupideces. Entonces yo creo que llegó el momento de tomar esta cuestión en serio. Ustedes tienen conciencia apuñalar a un gallo en la esquina de mi casa. ¿Tienen conciencia de eso, no? Les da lo mismo porque todo es debate político, todo es que las reglas de acá y que las cosas de allá tomen medidas de una vez por todas. Estado de sitio en la Araucanía y en la macrozona sur. Si el gobierno no tiene la capacidad de adoptar medidas concretas, la oposición no puede sentarse a conversar con un gobierno que avala la violencia. Así es simple. A ver, Gustavo Lorca. Mira, yo quiero decir lo siguiente, Giovanni. Lo que dice Dauno Totoro, yo muchas veces discrepo con lo que dice Dauno, pero en este caso voy a coincidir con lo que él dice. El aprovechamiento político, de cualquier hecho que enturbie o que manche la causa mapuche es utilizado sin ningún pudor por parte de la derecha. ¿Por qué mete la causa mapuche? Y te voy a decir por qué. ¿Por qué mete la causa mapuche? Yo represento... Déjame terminar. A mí de Lorca, muchachos, por favor, vamos bien. Yo en mi vida profesional representé a la comunidad de loncos de la zona de Arauco. Me reuní con ellos en Cañete varias veces. Te puedo decir con casi absoluta certeza que estos actos delictuales o de terrorismo no tienen nada que ver con las comunidades ni con la causa mapuche. Ahora, respecto de lo que ocurrió el sábado, que es un atentado absolutamente condenable, y aquí nuevamente vuelvo a coincidir con lo de Dauno, la derecha y sus parlamentarios lo primero que hicieron fue empezar a solicitar renuncias y empezar a solicitar estados de sitio que para tu información, Giovanni, según lo que dijo la ministra de Defensa y lo ha declarado hoy día e incluso lo ha vuelto a reiterar, cuando ellos conversaron con las Fuerzas Armadas respecto de cuáles eran las posibles medidas que se podían tomar, todos descartaron técnicamente el estado de sitio. Por lo tanto, cuando la oposición pide el estado de sitio, el estado de sitio que limita como cualquier estadio de excepción constitucional, limita los derechos y las garantías de los ciudadanos, evidentemente aquellos que saben dijeron que no era una medida razonable. Y finalmente, yo creo que aquí no sirve nada y aquí voy a responderle a Iván Poduje. Iván, tú sueles atacar de manera inmisericorde al Instituto Nacional de Derecho Humano. El Instituto Nacional de Derecho Humano no tiene un fin político en sí mismo. Y de hecho, la constitución del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha tenido distintos tipos de integraciones y por lo tanto, y en cada una de ellas el objetivo del Instituto Nacional de Derecho Humano es defender los derechos humanos. Cuando ustedes hablan de los derechos humanos de los carabineros y yo puedo empatizar que duda cabe con el dolor que sufre el hermano, pero él es un militar que no puede hablarle al presidente de la República que es su superior jerárquico de la forma que lo hace. ¿Puedo contestarle? Ahora, Gustavo Lor, esperemos un segundito, Iri. Iri, déjeme contestarle. Aquí poco democrático. No, 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 espérese un poquito. No me diga poco democrático porque la estamos llamando, la estamos invitando. Yo no doy la palabra. No, no, pero en este ejercicio de la... Sí, que voy para allá. Pero es solamente para contestarle, voy a hacer lo más breve posible. Alejandro Mico denunció que cuando él estaba acá con el Instituto de Derecho Humano lo amenazaron con mentir. Sergio Mico. Sergio Mico. Lo amenazaron con mentir diciendo que había violaciones sistemáticas de derechos humanos para hacer caer el gobierno de Piñera y si no lo hacía lo iban a echar y lo echaron. El Instituto de Derecho Humano falseó testimonios. Tuvo inspectores haciendo con la diputada Cariola, te recuerdo, simulaciones de heridos. ¿Ya? No tiene ninguna credibilidad. Y te voy a decir otra cosa. Pero ya... Déjame terminar. Si no le crea el Instituto Nacional de Derecho pero que termine... Déjame terminar. Déjame terminar. Mutéame a Lorca, mutéame a Lorca. Te estoy diciendo que Sergio Mico, Sergio Mico, que a diferencia tuya se la juzgó en la dictadura, a diferencia tuya puso todo... ¿Qué sabes? Sergio Mico. ¿Qué sabes tú? Más que tú. No tienes absolutamente idea de lo que yo he dicho durante la dictadura. Así que le pido un poco más de respeto. Ustedes sacan siempre eso. Tú no tienes absolutamente idea de lo que estás hablando. Muchachos, muchachos, muchachos. Sergio Mico carregó su pellejo. Mutámelo todo un segundo. Mutámelo todo un segundo. A ver, carmémonos un poquito. A ver, yo sé, yo sé, no se escuchan, no se escuchan. Yo sé que venimos de días muy cargados, que el ambiente está muy espeso, está muy pesado todo lo que está sucediendo en Chile. Así que les quiero pedir, por favor, muchachos, ayúdenme un poquito, ayúdenme un poquito. Quiero enfriar un poquito acá. Aguántame un poquito, Iván. Yo ok. Aguántame un poquito. Ya, termina, Iván, y voy contigo. Sergio Mico, que tiene credenciales democráticas de sobra, dijo que fue amenazado con mentir en el INDH. Y le hicieron un boicot, entre otros, por la señora Consuelo Contrera. La señora Consuelo Contrera hizo un informe donde en un pie de páginas dice que hay violaciones sistemáticas de derechos humanos en las víctimas de la macrozona sur porque han sido sacadas de sus tierras, cosa que es un crimen de lesa humanidad. Y la señora, no ha ido nunca, la señora Consuelo Contrera, a ver a las víctimas, no ha hecho ninguna reparación económica, como la ha hecho con los otros tipos que son, digamos, amenazados. Así que yo tengo todo el derecho, a pesar que el Instituto de la Ochoa no tiene una agenda política que me diga impresentable. Por último, te quiero decir, Lorca, que no vuelvas a mezclar a las comunidades mapuches con los grupos terroristas narcotraficantes. ¿Quién la ha mostrado? Tú las mezclaste. Tú las mezclaste. Parece que no escuchas y no entiendes. Tú las mezclaste. Ahora me vas a dejar terminar. Parece que tu entendimiento es bastante bajo. Yo dije que no se podía mezclar y no se podía confundir. No las mezcles. No las estoy mezclando, estoy haciendo la diferencia. La derecha, lo sé. Porque una de las cosas que hace la derecha para evitar las reivindicaciones de la causa mapuche es justamente mezclar estos actos terroristas y electuales con la causa indígena. Son dos casas que dicen. ¿Sabes qué? Esto es una cosa muy simple. Totoro, que tú dijiste que estaba de acuerdo, dijo que la UAM, que es una organización terrorista, defiende la causa mapuche. ¿Tú piensas eso? No, lo que dijo... ¿Tú piensas eso? No, lo que yo escuché recién... ¿Tú piensas eso? Pero déjame terminar. Lo que acaba de decir Dauno Totoro es una cosa distinta. Lo que él dijo es que él no tenía antecedentes de que esta organización tuviera algo que ver con eso. Y es más, te dijo... Lo único que él sabía es de que esta organización a la que tú imputas alguna responsabilidad, aparentemente tú tienes un dato que ni la Fiscalía tiene, que tuvo algo que ver con el atentado del fin de semana contra tu hostia. Ya, ya, ya. Le toca... A ver, ya. Paremos un poquito, paremos un poquito la bilateral. Enfríame un poquito. Paremos la bilateral. Voy a ir con las mujeres. Ya, van a hablar las mujeres, muchachos. A ver, no se está escuchando nada, están todos muteados. A ver. Poduje, profe, está muteado. Estamos en Sin Filtro, absolutamente en vivo y en directo. Día, Marte. Iris, y después voy con usted... Yo solo quiero hacer el punto, recordarle que estamos siendo observados, además, y acabamos de dar los respetos a las familias que están en duelo. Todos Chiles están en duelo. Así que yo sé que esto es polémico, es como la lucha libre y verdad. No sé si todos Chiles están en duelo. No, bueno, pero yo tiendo a pensar que sí. De todas maneras, hicimos los gestos, el llamado. Yo quiero decir que, como vengo aquí un poco haciéndome cargo de la voz de la gente común y corriente, me voy a tomar de las palabras del hermano, el caballero de ahí que salió de la Armada, haciendo una pregunta elemental y quiero que debatamos un poco sobre aquello o conversemos un poco sobre aquello. Que lo dice él, ¿dónde están los derechos humanos de estos tres carabineros? ¿Ya? ¿Y por qué digo que esta es una pregunta ilustrativa? Porque es tiempo de decir en la televisión chilena que los derechos humanos no es una corriente ética política. Los derechos humanos es una rama del derecho, es una obligación jurídica, tiene un entramado internacional, un sistema internacional de protección de los derechos humanos. Hay cortes, está la corte interamericana, hay derechos humanos, la corte europea. Esto es una obligación jurídica para todos los estados que han ratificado tratados internacionales, de hecho nuestra constitución, en su artículo quinto 2, es una obligación. Pero me tengo que dar el punto. Y entonces, cuando se habla de este tipo de episodios y se sacan los derechos humanos, pues bien, la ley que se está discutiendo ahora con urgencia que es el reglamento del uso de la fuerza ha estado entramada porque tiene como obligación en el mensaje presidencial que se defiendan los tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo la reglamentación jurídica internacional respecto de cómo usa la fuerza y el armamento la policía y el ejército. Entonces, cuando uno está debatiendo sobre aquel punto de la defensa de los derechos humanos para los venezolanos, para los chilenos en su momento, para los carabineros, es una rama que protege al ciudadano del abuso de poder, del terrorismo de Estado y cuando un funcionario público o un privado con acuicencia del Estado comete una vulneración de derechos elementales fundamentales. Eso no es así. Eso no es así, perdón. Yo quiero hacer una decisión a lo que está diciendo Iris porque, a ver, la teoría general de los derechos humanos supone que el único que puede violar los derechos humanos es el Estado porque tiene el monopolio de la fuerza. Pero eso no es así. Dicho eso, dicho eso, con terrorismo, con narcoterrorismo, con revolucionarios golpistas no hay monopolio de la fuerza. Por lo tanto, si no hay monopolio de la fuerza, otras entidades que no son el Estado también pueden violar los derechos humanos porque los derechos humanos se basan, en principio, en la idea que nace desde la escolástica española de Francisco de Vitoria, padre del... A ver, Iris, Iris, yo te escuché y estoy hablando yo, persona hablando... Lo siento, ok. Se basan en la idea de la escolástica española de don Francisco de Vitoria que es el padre del derecho internacional, esa es la piedra angular para todo lo que tú estás citando y que supone que la vida humana debido a que somos personas que no estamos determinados por nuestra naturaleza tiene un valor distinto al resto de los seres. No estamos determinados, somos libres. Y esa es la razón por la que la vida humana es siempre valorable y por lo mismo cuando Dauno dice que nosotros estamos haciendo un punto político, no estamos haciendo un punto político, estamos haciendo primero un punto humano. Lo que sucedió el fin de semana es un horror, lo que está sucediendo en este país es un horror y aquellos que incitan la violencia desde la revolución son, sí, violadores de los derechos humanos de todos los que queremos vivir. pregúntame, porque yo me imagino que la gente que vive en esa zona y que están, digamos, rodeadas de estos terroristas le están violando los derechos humanos a la INDH. Si les parece, ¿no? O sea, yo siento que a mí me violan los derechos humanos y no puedo transitar tranquilamente por la calle o no. Pero mira, el INDH pero oír, INDH pero el documento con información que recopiló a través del programa que se creó especialmente en cuatro regiones, Vido Viva, La Ucanía, Los Ríos, Los Lagos, plantea que las personas ya no salen porque tienen por su seguridad y en algunas partes del sector rural los furgones escolares no van a recoger a los niños por inseguridad de los caminos. La quema de iglesias es objeto de profunda preocupación según consignan el informe del INDH especialmente a ella que afecta a templos cristianos y compromete la libertad de ocultos. Hay toda una condena del INDH que la sacaron con force por primera vez en la historia donde reconoce que hay violaciones sistemáticas y crímenes de lesa humanidad en la macro zona sur. Lo que es raro No dice eso. Lo que es raro es que no hayan tomado ninguna medida para reparar esas víctimas. Elí Rodríguez Lea el informe Elí Rodríguez No, si no lees Elí Rodríguez Elí Rodríguez Espera un poquito Es complicado Yo creo que el presidente Boric y con todo el respeto que me merece el cargo del presidente ese abucheo fue muy chico para lo que él realmente se merece y lo digo con mucha responsabilidad porque el estar discutiendo solamente de la RUF después de ya más de un año que estuvo congelada en la Cámara de Diputados donde tampoco hubo una presión política para su desarrollo estamos esperando que más carabineros mueran porque nos nos están matando a nuestros carabineros como ratas porque un carabinero vive indignamente casi en la línea de la pobreza y son los más importantes en la línea jerárquica de la administración de un Estado porque son el brazo armado de la obligación de cualquier gobierno y especialmente de usted presidente que es el orden y la seguridad si usted considera que los derechos humanos de los delincuentes son más importantes que los derechos humanos de la ciudadanía por favor renuncie porque es incapaz de administrar la seguridad y el orden público de nuestro país porque nosotros necesitamos un presidente que dé el ancho en el tratamiento del control del narcotráfico si usted presidente no es capaz de visualizar el riesgo en que está poniendo a los ciudadanos a los que usted dice tanto respetar usted no lo está haciendo y claramente vulnera una de las garantías constitucionales para nosotros que es la seguridad física y psicológica de cada uno de nosotros por lo tanto usted está incumpliendo una obligación así como todo su personal y por lo tanto señora Carolina Toa usted también debiese dar un paso al costado y así también el subsecretario Monsalve porque han pasado años años de que asumieron y seguimos peor Natalia Pergentili uff a ver no me gusta cómo está Chile no no me gusta la inseguridad por cierto que no también la sufro también le he explicado a mi hija qué hacer si nos hacen un portonazo no me gusta eso pero eso no significa que haya un sector político que no entiende aquello entiendo que haya que tener frases grandilocuentes pero aquí lo que tenemos que hacer es hablar sobre propuestas a mi sector le ha costado a veces tener la celeridad suficiente pero aquí no podemos discutir si renuncia la ministra del interior si el presidente o si que a ustedes no les importa la seguridad y a nosotros si basta de ese discurso que no ayuda no resucita a los tres carabineros y no impide que mueran más no impide que a la salida a mí me hagan un portonazo entonces hasta cuando la disputa colérica llena de palabrería bajemos la pelota al piso como muchos han dicho y discutamos respecto de medida horizontal por ejemplo que es un centro de pensamiento de centro derecha ha generado propuestas súper interesantes que yo creo que hay que tomar en cuenta mi partido ayer también entre esas por ejemplo el tema del bono y de incentivo económico a los carabineros que tal como tienen otros funcionarios públicos también lo deberían tener por cierto entonces esas son las medidas que a mí me gustaría discutir apasionadamente y si sobre esa medida tenemos un disenso démosle con fuerza pero con la cosa grandilocuente las pedidas de renuncia y todo la verdad es que no solucionamos nada pero Natalia pero Natalia pero parece que los socios de ustedes le ponen palo a la rueda si pollo y mañana es querida yo no me puedo hacer cargo de lo que opinan otros pero son sus socios Euge póngame por favor parte de las declaraciones de lo que sucedió en el Congreso declaraciones de Gonzalo Winter ya lo adelantaba la Mervi las votaciones de Orsini y después nos vamos al Marketplace póngale a las 12 de la noche de hoy comienza un feriado irrenunciable entonces yo tengo una duda súper práctica que pasa con todos los funcionarios incluyendo los abogados secretarios de la mesa que tienen feriado irrenunciable a partir de las 12 de la noche ¿cómo va usted a resolver ese diputado Winter en su propuesta hoy día el país vive una situación crítica frente al alto nivel de criminalidad al poder del fuego a las bandas criminales y yo creo que nosotros como Congreso tenemos que dar una señal clara una señal clara respecto de cuál es nuestro compromiso con el país en materia de seguridad hemos pedido un acuerdo para votar este proyecto hasta total despacho el acuerdo no se ha dado no, es que muchachos es que es de no que se fumó no, de verdad de verdad este lo dice la Mervi este cuando lo sacaron le faltó aire ¿qué es lo que se hace?